Yo creo que la pandemia nos permitió replantearnos las formas de vivir y de habitar nuestros espacios y eso nosotros como constructora nos favoreció, nos impulsó a crecer mucho porque nos adaptamos a la necesidad del cliente. Nosotros nos concentramos y nos enfocamos en los productos sustentables desde paneles de EPS hasta hormigón celular y ahora con construcción modular. Nosotros construimos la casa sobre el lote que tenga el cliente o en el caso de construcción modular nos compra la casa y puede incluso alquilar un lote porque la casa modular es trasladable a cualquier parte del país y la puede tener cinco años en un lote y después llevarla a otro lugar. No hace falta ni siquiera que tenga subdivisión el loteo, entonces es una nueva forma de pensar los negocios de la construcción modular. Nosotros tenemos el sistema modular en una línea estándar y en una línea premium donde el cliente puede personalizar desde las aberturas, desde los pisos y eso va modificando mucho el precio. Hoy podríamos decir que tenemos desde los 800 dólares más o menos el metro cuadrado en promedio entre los distintos sistemas y las distintas alternativas. Actualmente estamos construyendo desde Córdoba tenemos la fábrica de casas modulares que distribuimos a todo el país así que comercializamos en todo el país y con lo construcción de EPS y hormigón celular. Tenemos en Tres Pinos, en General Rodríguez, varias obras en marcha y en construcción. En este momento estamos produciendo lo que es Ávica, nuestra construcción modular desde Córdoba donde tenemos asentada la fábrica y para todo el país. Es una construcción completamente eficiente energéticamente tanto en la ilusión térmica como acústica. Buscamos siempre la tecnología que acompañe a los desarrollos para lograr la máxima eficiencia y la tecnología que nos permita desarrollar esa confortabilidad en los espacios. Eso que permite que después uno optimice la climatización hasta un 70% por ejemplo, tanto aire acondicionado como para calefaccionar.